Pero vamos con el experto en cine, Paco Díaz de León, que también lo escuchamos en En Fin cada 15 días con el comentario y la crítica de las mejores películas. Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días. Hola, Pati, buenos días. Pues aquí un poco desvelado y emocionado. Oye, ¿a qué hora se terminó la ceremonia? Hubo que festejar. Mira, se terminó muy temprano, cosa de las diez y media de la noche, sin embargo, pues varios de pronto festejamos y celebramos esta cuestión de que se haya llevado estos tres premios y que haya hecho nuevamente historia. Ya pocos recordarán, bueno, pues el primer director en ganar un Oscar fue Alfonso Cuarón, mexicano, y que también, pues en esta ocasión hace historia siendo el primer director y que también gana premio por fotografía con esta cinta. Y finalmente, pues bueno, creo que el más importante es la primer cinta mexicana que gana como película extranjera un Oscar dentro de, bueno, estos premios de la academia. Claro, eso es algo que tenemos que destacar, que es la primer película, ¿verdad?, que se lleva esta estatuilla como película extranjera. Así es, y bueno, pues queda en la categoría, históricamente ahora que está próximo a estrenarse este museo de la academia, donde van a estar pues todos estos ganadores, pues obviamente Alfonso Cuarón tiene tres lugares que no le van a poder quitar jamás en la vida. Oye, un gran orgullo. ¿Qué opinas de que Yalitza pues se quedó en el camino y ella no se llevó la estatuilla mejor actriz? Desde tu punto de vista, dices, está bien, o tal vez hay muchos puntos de vista, ¿no? La mayoría de la gente, a lo mejor algunos de sus seguidores esperaban que sí, pero no se lo llevó Olivia Colman, ¿verdad? Así es, pues mira, obviamente era una categoría muy compleja y muy complicada, al igual que la de Marina de Tavira, porque bueno, pues tenía al lado a grandes monstros de la actuación, por ahí creo que la academia ya le debe algo a Glenn Clobos definitivamente. Sin embargo, si la actuación de Olivia Colman fue fabulosa, creo que ni ella misma se lo esperaba. No, porque su cara, ¿no? Fue de asombro, totalmente. Y bueno, pues también aquí hay que destacar un poco el discurso, ¿no? Que ella también habla de que en algún momento trabajó en limpieza, Olivia Colman, y que además pues le mandó un mensaje a las niñas diciéndoles que bueno, que vayan preparando su discurso porque ella en algún momento lo tuvo que hacer. Claro, oye, eso sin duda fue muy interesante. Además de estas dos categorías, bueno, Marina de Tavira siempre, este, ¿cómo estuvo con ella y las premiaciones? ¿Cuál fue la que se llevó? Bueno, con ella básicamente en actriz de reparto, pues iba contra un monstruo, ¿no? Bueno, primeramente contra Emma Stone y obviamente contra Rachel Weisz. Sin embargo, era un monstruo la actuación de Regina King con esta cinta del blues de Bale Street, porque fue un papel que inclusive todos los premios alrededor, todo mundo señalaba a Regina King como ganadora, principalmente porque es una actuación, pues obviamente de un particularmente racial y que obviamente pues tenía mucho impacto sentimental dentro del público. Entonces, aquí sí, digamos que la tenía complicada Marina, sin embargo, bueno, pues para ella ya estar dentro de esta nominación, dentro de esta terna, pues es un gran éxito. Claro, ya como dicen las nominaciones, mira, nadie se las quita, ¿no? Finalmente llegaron hasta ahí por algo, por su aparición en la película. Oye, en el caso de Yalitza, ¿no? Porque ya es que vea la polémica de que si es actriz o no, finalmente ella pues estuvo ahí y eso es un mérito que no se lo puede quitar. ¿Qué otras cosas, qué otras entregas podemos destacar, Paco? Mira, pues podemos destacar varias cosas. Primero que la gran ganadora es la cinta de Bohemian Rhapsody, esta vida sobre Freddie Mercury y la banda Queen, que digo, sí se esperaba que ganara algunas cosas, pero no esperábamos que fuera la que más premios se llevara, que se lleva con cuatro. Es una ceremonia de los Oscars donde no hay una gran ganadora, sino que los premios se repartieron básicamente entre todas las categorías. Entonces, Green Book es otra gran historia que definitivamente, al igual que Roma y que Black Panther, pues se llevan tres premios cada una de ellas. Y básicamente, pues creo que el premio a Lady Gaga por mejor canción original, la presentación fue muy sentida, creo que fue lo mejor de la noche. Y bueno, pues la presentación al inicio de Queen con Adam Lambert, que definitivamente fue el primer drama, porque obviamente las voces y todo lo que se hizo detrás, pues se hizo con Marc Martel. Sin embargo, bueno, pues fue una gran forma. Creo que le hizo falta mucho a esta ceremonia también la cuestión de los presentadores. Se vio un poco sosa, un poco lenta. Porque esta vez no obtuvo, ¿verdad? Sí, lo que pasa es que se ha levantado mucha polémica en Twitter porque si dijeron algo fuera del políticamente correcto, que no lo quieren, que si lo quieren, y en esta pues el ejercicio fue vamos a probar a ver si nadie, sin ningún presentador, a ver qué sucede, y parece que quedó mucho de ver. O sea, sí, como que sí le hizo falta, ¿no? Así es. Oye, pero entonces, bueno, a lo mejor es un punto de vista que consideran para las próximas ocasiones, y a lo mejor dicen, bueno, no funcionó, y los vuelvan a integrar, ¿no? Puede ser. Yo espero realmente que sí, porque bueno, pues mucho recayó dentro de esta cuestión de los presentadores, que aquí hay que destacar dos, particularmente para mi punto de vista. El discurso de Javier Bardem saliendo hablando en español y sin traducción, o sea, en esta cuestión de yo voy a hablar en español, voy a presentar el premio en español, y bueno, pues también de Diego Luna, que básicamente sale y dice que, pues ya nos metieron ahí, ahora no hay forma de sacarnos, ¿no? Oye, este discurso de español, buenísimo, ¿no? Sí, claro, y bueno, porque obviamente también Javier Bardem había guardado mucho hermetismo al hablar de qué premio era el que iba a entregar, y cuando sale, pues se le ve la cara de felicidad, porque obviamente, pues tiene un contacto muy cercano con Alfonso Cuarón, con Guillermo del Toro, con Iñarra y tú, que bueno, pues han sido parte del mismo grupo en el que han crecido todos dentro de Hollywood. Así es, oye, de película animada, ¿quién se lo llevó? Mira, se lo lleva la cinta Spider-Man, esta versión de Into the Spider-Verse, que es la nueva versión del Hombre Araña, esta cinta que aparte tenía 24 mexicanos trabajando como animadores, como digitalizadores y en otros puestos, y que le roba finalmente a Pixar el, digamos que, el premio que estaba buscando, y pues no había forma de que no se lo dieran, lograron nuevas formas de animación, y es un trabajo muy bien cuidado y que realmente merece el Oscar. Bueno, pues ahí está. Oye, Paco, nos vas a regañar, pero las películas, por ejemplo, las buenas que fueron premiadas ayer, que no pudimos la oportunidad de verlas en su momento, ¿dónde las podemos ver como esta de Olivia Colman? Mira, básicamente la favorita sigue esta semana todavía en cines, obviamente como ya ganaron, van a estar un poco más tiempo. Ay, fíjate, yo no la vi, yo este fin de semana fui al cine, y la verdad no encontré como que ninguna que me llamara la atención, y esa no la vi, a lo mejor en algunos, ¿no? Sí, pues principalmente las colocaron en las salas de arte, probablemente haya reprogramación este fin de semana, pero sí sería interesante por ahí, échense un clavado, algunas de ellas ya las pueden ver dentro de plataformas digitales, en estas cuestiones de te compro mi película y la verdad es de mi casa, y bueno, pues Roma, pues básicamente que la pueden ver en Netflix sin ningún problema. Así es, ahí está. Bueno, Paco, pues algo más, algo más, ¿qué sabor de boca te dejó esta entrega 91 de los Oscars? Mira, yo sí esperaba realmente de que hubiera mucho más, finalmente le tocó un premio a Spike Lee, ya finalmente tocó ese escenario, pero del otro lado sí, yo al final sí esperaba realmente que se hubieran equivocado de sobre en mejor película y que se lo dieran a Roma, ¿no? Al final, pero bueno, tres premios son muy buenos, colocan a Roma como una de las grandes ganadoras, y bueno, pues esperemos que el talento mexicano siga siendo reconocido, no le queda mucho espacio a la academia para no elegirlos, porque realmente sus películas son grandiosas. Así es, bueno, pues enhorabuena, gracias Paco, que tengas excelente semana. Saludos, Pati, igualmente a todos. Gracias, es Paco Díaz de León, a él lo pueden seguir en arroba JavierDíazDL, muy buenas sus recomendaciones, sus críticas, y también cada 15 días en En Fin con Karina Angulo, lo escuchan en el 1190 DM. Ya nos vamos.